A solo 3 días de la salida de FC 25, tenemos un nuevo adelanto donde podrán ver las nuevas phases que llegarán para uno de los clubes más importantes de Europa. Si tú eres fan de la liga italiana, te emocionará la siguiente noticia, ya que desde hace algunos días en la red social de ex del club Juventus, se confirmó mediante un clip la llegada de nuevas phases para el club con más campeonatos italianos. En este mini video podemos destacar las nuevas phases de los siguientes jugadores, Keprenturam, Douglas Luiz, Theun Cup Niners, Nicolás Díaz, entre otros. Al parecer EA no piensa descuidar a sus clubes partners. Para esta nueva edición, podrá ser un detalle menor, pero la inclusión de nuevas phases de distintos equipos y ligas, le da más realismo a este nuevo título. ¡Suscríbete al canal para ver más noticias! Descarga nuestra aplicación eFootball News, disponible en Google Play. ¿Eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos? Escucha nuestro podcast llamado eFootball News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos, como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de PlayStation y Xbox, para que puedas comprar monedas eFootball, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.